Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar haciendo un video de sonido con los adornos de Navidad. Entonces vamos a seleccionar algunos que tengo en el árbol y volvemos. Sí, vamos. Ok, bueno, disculpen los sonidos de los fondos que hay, pero... Ok, bueno, disculpen los dos. ... ... ... ... ¡Suscríbete! Vamos a ver Mucho realista Miren, es tan bonito ¿Qué otro más? Este Antes de comenzar, quiero hacer algo Solo estoy muy irónico Pero yo Esto es 10 Para preparar un fondo hiper bonito Ahí se lo muestro Y al final Nunca hago que se vea Porque cuando grabo desde allá Se ve la pizarra Si lo voy de acá Se ve esa parte Entonces, no sé qué hacer No sé si me voy a ver todo lo bonito de esa parte Dejámoslo en los comentarios Pero el momento solamente dije El unicornio Y la galaxia Que se ve Hiper bonito Pero bueno Miren todo el fondo Que se había preparado Ok Acá Miren Bueno, esto no es porque esto es lo de ahora Pero bueno Les había puesto acá A todo lo... Todas estas cositas Bueno acá tengo mi colita Pero se me hacía muy bonito Bueno Bueno esto es lo de la cámara Hay un miquito que es Bueno un peine Eso no tendría que estar acá Pero... Es esta mini decoración Es una cartera de carnalitos Que dice Zoe Les puse esto No sé, para mí todo estaba tan bonito Y al final Ustedes Esto no sé si quieren lo ven Pero bueno Ok Ok Vamos a... El video Ay Miren encima lo que había hecho Esto que... Se me hace que se ve ahí Pero bonito Que es como un video anotador Esperen que se me quiera Ok Esta es mi primera vez en ver Regrabándolo con esta cámara Y no sé que les parece Ay miren también se ven mis pies Uy Creo que lo tengo medio hecho Un desastre Pero por ahí se ve el cuadro De los simpsons Y... Ahí está No Y ese... El reloj Ok Pero prefiero que te voy a esta puerta La cámara como que medio hace el fondo borroso Pero si me acerco mucho como que... Hace medio borroso el resto Y si me alejo Ya no Pero ven esta parte todavía sigue medio borrosa Como hace el primer ASMR que irá con esta cámara No sé que también capte los sonidos Vamos a ver Les hice un video Todo hold de navidad Por si aún no lo han visto Vayan a verlo Ya no tenemos Bueno... Es un video Vamos a ver Y vamos a ver A ver 20 menos 3 Es... 3 y 7 Vamos a ver y así están hay varios en el árbol creo que ahora no tiene tiempo que lo empurra no sé vamos a abrirlo oh my god lo rompí bueno no pasa nada creo que creo que efectivamente era del árbol pero hay gente va a contar todo lo que se ve en el árbol que se ve ok más o menos ahí lo tengo voy a tomar el lejito y vamos a tratar de volverlo a hacer las dos cosas y acá la corajita la corajita la corajita la corajita la corajita ok que enfoque oh my god con esta pueden ver todo como si fuera un espejo ahí están ustedes ahí está la pantallita no se pueden aguantar mi arbolito hay muchos tipos de decoraciones porque utilizamos las mismas porque tenemos un arbol muy chiquito pero estaba muy feito, muy roto entonces lo cambiamos pero las bolitas estas no entonces dejamos las que teníamos de antes, las que tenían ellos de otra casa que tuvieron entonces teníamos un montón y habíamos perdido una bolsa llena entonces habíamos comprado más porque no teníamos ninguna porque la habíamos perdido después la encontramos pero ya teníamos las nuevas y después quedaron como en dos bolsas las nuevas y las viejas otro año solamente dejamos las viejas entonces nos quedan como y donde tienen las nuevas entonces volvemos a comprar y ahora tenemos un montón entonces hay que acomodar en muchos años estoy tratando de hacer que me crezcan las uñas pero es súper difícil por eso tu papá no le meten a un pedámetro para uñas y eso es lo que hago es que o con eso te pegas otras uñas o con el simple hecho de que te pongas eso te las dejas más duritas entonces si te parte te duelen así un poco más y me ayudan a no comerme las uñas esto es tremendo un apego y mira acá tengo vuelta una lumira de la que me trajo papá de ahí que si no han visto acá no van a entender nada pero bueno ojalá que les haya gustado ese video porque tuve un buen rato editando el primer video que editaba con esta cámara entonces sí que fue algo raro vamos a cambiar a ver que tenemos que tenemos por acá brillo todo el empleo se va brillando bueno en mi casa no sé que tenemos pero no sé en todas las casas o solamente en mis casas y es que les perdemos este cosito de las cosas ves porque este es de la otra entonces tampoco que lo pueden compartir entonces una vez que se pierde la cosita de acá doblamos el árbol para que entre y se sustenga con el árbol si me entiendo pero bueno y esta venía venían tres de estos venía uno así con brillo otro así pero un mate y otro así pero brillante tipo este pero en rojo o sea tipo este tipo de brillo pero puesto acá en color rojo vamos a enfocarlo un poquito automático miren ahí está ahí se está enfocando me encanta tiene un enfoque automático entonces yo no lo puedo hacer estoy muy adelante para que lo ponga un poquito disculpen si hayas escuchado darle la música quiero que no se que hice una prueba no se escuchaba pero no sé pero es que mi papá estaba pintando bueno entonces no todo lo mejor tenía que poner la música pero bueno tenía que grabar porque si porque ya me voy de acá y vuelvo a la casa a mi casa de esta semana ya que te escucha vamos a cambiar tenemos tenemos este el azul es un azul hiper limoso como que la cámara no capta igualito a lo que es amo la cámara la amo muy bien lo que sí que es tipo cuando la brilla y todo estaba o sea no sé como que se rompió falló algo no sé y lo prendía entonces después ya fuimos a cambiar a JBC que es que es la boca también tiene flash pero me olvido como supone después lo veremos pero bueno vamos miren esto me encanta lo puedo cerrar wow déjenme en los comentarios si quieren que lo se haga todo por mi cuerpo y les digo una cosita que creo que nunca se la dije es que tengo un tic con el nariz hacer así entonces por si yo lo hago voluntariamente entonces me molesta hacer así porque como que siempre tengo algo que me molesta en el nariz entonces ahora también como que tengo otro tic hacer así o sea algo con el nariz entonces se le golpe porque se ve raro y vamos con otro más esta es la trine en argentina se llama papá en otros países se le dice santa claus en otros se le dice no es lo que te trajo ni quito jesús no en ni quito jesús no me trajo nada me lo trajo perdón no es o santa claus de que pasa que acá tipo la navidad que se que yo se porque en argentina no la tomamos para nada como religioso o sea tipo mi familia es santa pero igual lo festejamos porque lo tomamos como un día de regalos pero lo tomamos como el día del nacimiento del mundo porque la verdad es que igual es cierto que por ejemplo mi abuela es santa es un día de regalo es como que esa tea pero al mismo tiempo que no hay crédito es como algo raro pero bueno cuestión acá no lo tomamos como algo religioso ya vi entonces por eso es que me molesta la gente que si se lo toman como algo religioso porque o sea no es un día de regalos no hay que dar tanta vuelta ni el verdadero espíritu de la navidad el verdadero espíritu de la navidad es que te traje regalos 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 el mismo sonido se ve verde ven 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 se ve verde oh my god se ve verde ven como esto es azul y esto es dorado medio amarillo se ve verde tan bueno al principio ven parece que tuviera como algo ven de todos los animales pero no es el color wow lo cual es que se aguante que se aguante que se aguante que se aguante el color la 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 se me enfoca en cosas brillantes se me hace hermoso que tenga brillos porque yo amo mucho cosas que tenga brillos tipo cuando me montas un brócoli y yo vomito al brócoli y yo me traes un brócoli brillante lo cual va hacia mi pared vamos a ver algo ok me tengo que abrir la cámara vamos a ver miren esto que tengo de cuando en Zoe te enseña osea yo mas o menos tenía como 300 suscriptores cuando no le soías entonces en Zoe te enseña recién tenia 100 suscriptores hice esto porque no sé estaba bien aburria y le pego en el time como en ellos e hice esto bueno bueno por acá tengo la pizarra uno carmelito quizá para volviendo esto que recién les mostré ok ay no hay que desmayo sigo que voy a tocar acá pero la estoy pintando acá esta el unicornio esa pluma que es carisima una paga bueno acá tengo cosas de ingles de mi primer año ah besito bueno mas cositas y decoraciones así etc bueno por acá ya tengo todo cajadero pero bueno si me cansaron en los comentarios que quieren un tour por mi habitación se los estaré haciendo y claramente que voy a ordenar un poquitito entonces bueno ahora si goodbye